Y continuamos con este saborcito y el ritmo de cumbia papá A bailar todo el mundo y dice Hey, 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 saborcito Son tus perfúmenes, mujer, los que me subliberían Los que me subliberían Son tus perfúmenes, mujer, tus ojos son de colibrí Como mi aletella, como mi aletella Tus ojos son de colibrí Tus labios pétalos de flor Como me subliberían Como me subliberían Tus labios pétalos de flor Tus pechos cantaron de miel Como reveredereían Como reveredereían Tus pechos cantaron de miel Y esa va para todas las chicas lindas Que andan bailando Y que nos miran ahí en todas las redes sociales Esto es Saborcito Hey, hey, sensible Son tus perfúmenes, mujer, los que me subliberían Los que me subliberían Son tus perfúmenes, mujer, tus ojos son de colibrí Como mi aletella, como mi aletella Tus ojos son de colibrí Tus labios pétalos de flor Como me subliberían Como me subliberían Tus labios pétalos de flor Tus pechos cantaron de miel Como reveredere Como reveredereían Tus pechos cantaron de miel Tus labios pétalos de flor 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 Buenas noches, esperemos que bien y les vamos a enviar esto, algo del pasado y esto es a Rimo Norteño, compadre, cuéntale Edgar.